Un sistema de vuelos espacial mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba esas naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Capón, en Corea o en cualquier parte van a salir de la atmósfera cuando yo te azoto te beso en el pato, pato, cuando yo te azoto te beso en el pato cuando yo te azoto se van a remontar la ekstra ópera, ópera ゃ a ponerloquillé Cuando te beso en el tonto, 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 tonto. Que te ponga contra la parte. Que te ponga contra la parte. Que te ponga contra la parte. Ya te beso en el tonto cuando yo te asunto. El que no hace palmas no vino a la fiesta El que no hace palmas no vino a la fiesta El que no hace palmas no vino a la fiesta